La idea es que usted patea la puerta y yo grabo el sonido. Y en seis, la caja de la puerta. Ya está. Es raro lo que le pedí, ¿no? Muchas gracias. Muy amable. Todos ellos cuentan una historia sobre los Estados Unidos. Esta es la región en la que he vivido y viajado por 15 años. Y donde siempre, y en todas partes, escuchas sonidos. Estoy grabando sonidos de la plaza. Ah, todo tipo de sonidos. Puedes llamar el herrie o la vida. Pero el sol es lo mismo. Y si escuchas bien, escuchas en esta historia un sol. Y escuchas bien. Parece difícil y un poco pretencioso, pero será evidente. Estamos viendo entonces. Autoriza el referente. ¡Esta, nada! ¡Malo, mano! Japan, ¡Malo, mano! ¡Malo, governing laibl packaging! ¡Oh, monalo! ¡No, monalo! ¿Dónde están todos y todas aquellos que fueron secuestrados en la época de la guerra? ¿Dónde dejaron a nuestros seres queridos? Hubo un silencio para nosotros. Para nosotros, como pueblos indígenas, fue un silencio de terror, de trauma, de dolor en ese momento porque todo se quedó aquí por dentro por no hablar ese momento. ¿Y cuánto tiempo tiene ya de durar ese silencio? Sí, más de 36 años. Un silencio largo. Bastante para nosotros. En realidad, esta historia se trata de la silencio de esta mujer y la silencio de su hermano, Felipe Poyón. Podemos decir que ellos están simbólicos para el Guatemala de entonces, de ahora y de siempre. Hola. Quería ver si puedo grabar los pasos de su pie, el audio. Sería que moviera los pies para yo grabar el sonido. A ver. No, caminando. Ah, caminando. ¿Cómo se llama? Bamington. Bamington. Así le pusieron a mí. ¿Por casualidad no tiene un billete de 20 quetzales? No. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y eso para qué? Es para darle sonido a una historia. La historia de Guatemala. Gracias, señora. Ando buscando el sonido de un machete. ¿De un machete? Para grabarlo. Sí. ¿Puedo grabar el momento en que sacas un machete? A ver. Vamos a ver si se oye. Vamos a ver si se cuesta mucho. Miren. No. No. Aquí no tenemos un equipo de radio. ¿No escuchan radio? Solo esos pequeñitos, pero no mucho. Ah, ¿eh? Y es de la marca Apple. No. 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 Cuando nos casamos, aquí está cuando nos casamos, entonces aquí está él, aquí está él, Felipe Poyón, aquí estoy yo, mis padrinos, mi mamá no tenían zapatos, mi papá no tenían, anteriormente no tenían gaita. Aquí está la foto de mi esposo, de Felipe, él es un hombre humilde, trabajador, no era guerrillero, nada, nada que ver eso, no era ni se expresaba en contra del gobierno, nada, nada, solamente su trabajo es catequista. La guerra en Guatemala fue una de las malas malas de Latinoamérica. ¡Vamos! 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 Yo estoy tratando de documentar los sonidos del genocidio en Guatemala. ¿Usted se recuerda de los sonidos que escuchó aquella noche que se llevaron a su esposo? Sí, escuché los pasos cuando entraron. Se escuchó, digamos, todo ese sonido, todas esas bullas y también el grito de los perros, también empezaron a ladrar los perros. Y cuando sacó el puñal, también sonó. Y cuando agarró algo allí, sacó un dinero de 20 quetzales. Y agarró, digamos, pues una radio, también se escuchó. Y se escuchó las patadas de la puerta cuando lo abrieron. Y se escuchó también el llanto de mi esposo. Cuando despidió, escuché directamente. Y así, y nosotras mismas también empezamos a llorar. ¿Y cómo se despidió él? Y él se despidió y dijo, adiós Carmen, adiós para siempre y cuide a mis hijos, dijo, cuando se fue. Y con esa voz se me quedó grabado en la mente y todo ese quedó en mi corazón también. Ya nunca jamás se me va a quitar. Al contar, como que si siento, se me sale un poquito esa trauma. Me ayuda mucho. Relajarme porque es cierto, todo lo que pasó aquí, el genocidio, el conflicto armado, por todo lo que hizo el ejército. Lo que dice esta mujer, sobre que la verdad es lo que pasó con ella, es un importante parte de este tema. Esa quiere conocer. Las señores de esa mañana vergüenzapobos pueden estar en su mente y en su corazón. Y si hay un grupo de personas en Guatemala, lo menos no tienen que rompe, las calles de la puerta o el cobre. O si hay даже felipes que no se y no se desviela y no responden, y regresaron. La Unión de los Estados Unidos ha demostrado que todos los maya pueblos se han matado por etnistas. Pero ellos, que conocen los genocidos, tienen la fuerza en este momento. ¿Cuánto sabe la nueva generación sobre los filipos de Guatemala? ¿Estamos aquí en la zona? ¿No? ¿Qué le han enseñado en su colegio sobre estas personas? Creo que son personas del genocidio. Ajá. Pero más, no sé. Dicen... ...víctima de la violencia del Estado. ¿Y sienten que en el colegio les enseñan todo sobre esta historia o...? No. ¿No? No. ¿Qué es lo que sienten? Esconden muchas cosas. ¿Sí? ¿Sólo partes por partes nos cuentan? No nos cuentan toda la historia en general. Nos cuentan solo lo que sería para la conveniencia de ellos. ¿Y el colegio donde estudian es público? Sí. Sí, es público. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Buenas tardes. El museo de la iglesia estaba en el museo de Holocast, que se presentó a una organización israelí en Guatemala. Un museo sobre lo que se ha ocurrido en Guatemala no existe. El único lugar donde hay información sobre esta historia reciente está en las tablas blaneras del Instituto Forensico de Forensia. Siempre hacen su trabajo en silencio. ¿Qué tipo de música pones? Héroes del silencio. No está simbólico el nombre del grupo. El silencio. Bueno, sí, no lo había pensado de esa forma, pero sí. Estás y no dejas aire que respirar. Entre los tierras estás y no dejas aire que respirar. ¿Qué tipo de música pones? ¿Qué tipo de música pones? Es la variation de lo que observamos tanto de la dentición primaria como la permanente. ¿Y ya se sabe lo que le pasó a este niño o niña? Sí, sí podemos observar fracturas que no son por la carga del hueso, sino que fueron hechas por una energía bastante veloz y fuerte y destruyó parte de su cara. Nosotros lo atribuimos a un disparo y también en el área del tórax, todas estas vértebras y estas costillas de acá también están relacionadas entre sí. Y según testimonios indican que era una familia, ¿verdad? Que estaba dentro de la casa y perpetraron los del ejército, los militares y empezaron a disparar, ¿verdad? Entonces seguramente esos disparos, pues como el cuerpo es tan pequeño, el de un niño, ¿verdad? Los recibió casi todos en su cuerpo, pero así 13 personas más, incluyendo su mamá, sus hermanos, etc. ¿Todos se murieron? Sí. A mí me da escalofrío escuchar que un niño sufrió tanta violencia. Sí, no es tan fuerte ver tanto disparo o tanto daño en un esqueleto de un niño, ¿verdad? Porque no era combatiente. Si me pongo a pensar mucho en eso, sí. Sí. Porque tengo un nene de tres años. Ajá. Entonces, como que uno que va relacionando los huesos, el desarrollo, etc. con eso, ¿verdad? ¿El gobierno les apoya con su labor? No. Es más, como que se trata de borrar que esto no pasó, etc. ¿Verdad? No salen noticias, no salen prensas. ¿Sí? Ajá. ¿Quieren borrar el pasado? Pues así pareciera. No salen, no salen prensas. Normalmente sería el hamer de un rector, pero en Guatemala es el único presidente... ...que ha sido derrotado por la guerra contra la violencia. Así que debemos hacer esto con este sonido. Que el artista controversial de Gorgen, con su amigo abierta... ...y deja clicar para el parlemento de la ciudad. ¿Estas quiénes son? Esos son algunos de los responsables... ...de las desapariciones y las masacres en Guatemala. Militares o... ...que han estado relacionados con el ejército o la policía. Ahí están nombres bastante importantes. ¿Son grandes? Grandes hijos de puta. Que las putas no tienen la culpa. No tienen hijos como esta mierda. ¿Esos son los que quisieras tener en el cepo? Sí. ¿Sí? Sí. Y después pasarlos por la guillotina. Se han escapado un montón. No hay nadie juzgado. Siempre se escapan. Sí, lo peor es que soy ateo no creo que Dios los vaya a castigar. Un cepo es un poco medieval también, ¿no? Es que vivimos en el medieval. ¿Sí? Sí. O sea, puta, lo que vos... Por más que hayan vehículos acá, que hayan teléfonos celulares, HD, 4G, lo que vos querrás... Pero la manera de vivir acá es medieval. Es salvaje. No hay justicia. No hay... No hay nada. Esta mierda se sostiene por las personas. Por las personas que vivimos acá. Que trabajan acá. Y si va a salir adelante es por eso. Ay, eso. Solo esperemos a que... No sigan pensando en el medieval tampoco. No sigan pensando en el medieval tampoco. No sigan pensando en el luchón... hasta alcanzar la verdad a nuestros seres queridos y no los olvidamos y las más de 200.000 víctimas que fueron asesinados por el conflicto armado interno. De todas las regiones del país, los maya indianos vienen a la ciudad de la ciudad de México para escuchar su voz. Son los militares, son los coroneles, son los comandantes que lo llevaron hoy por hoy. Los padres, las madres siguen clamando dónde están sus hijos. Este historia se trata de la desesperación de Guatemala y de una decisión de la desesperación de la desesperación de los maíes. Y de una desesperación de los maíes se trata de la desesperación de los maíes. Los maíes se han aumentado en cada iniciativa de la desesperación de los maíes. Y parece que son los maíes se encuentran en las luces. Por supuesto, esta historia debe pasar por la desesperación. Hola, ¿qué mensaje le gustaría grabar para los familiares de los víctimas del conflicto armado de Guatemala? Buenas tardes a mis queridos compatriotas. Es duro perder un pariente por cualquier motivo que no sea el de la designa de Dios. Pero todos tenemos que seguir adelante y ustedes ser muy valientes para la formación y el ejemplo de sus hijos. Aquí estoy con mi hija. Pues estamos con ustedes, todas las víctimas. Ánimo a todas las víctimas del conflicto armado interno. Ya que aquí en Guatemala creemos que tiene que haber un derecho a la verdad, a la justicia. Lo que se hizo se tiene que pagar, entonces queremos justicia. Sigamos luchando, nuestro país es fuerte y estamos unidos para seguir adelante. Yo fui un participante del conflicto armado, fui como soldado del ejército. Aunque yo fui obligado a participar en esas cosas, no estoy de acuerdo en eso. Entonces les doy un mensaje a todas las personas que perdieron sus seres queridos en ese conflicto, por el lado de las insurgencias. Entonces pedimos perdón a todas esas personas que perdieron sus familiares y que muy pronto podrán hacer justicia. Y ya está, ya está, ya está. y por qué es el modo que hay en perdonar por este tijón para acá en el tapé. Con el dolor que nos dejó, es algo difícil perdonar. Porque en caso de nosotros nos quedamos ahí, hay días ella nos daba de comer, hay días no, aguantando hambre. Y ella como tomó el papel de papá y mamá. Desde ese entonces que mi papá desapareció, jamás supimos o nos hubieran dicho que él está ahí, que él está ahí. Desde hoy en día no sabemos nada de él. Difícil saber, no saber dónde está alguien, ¿no? Él desapareció, no sabemos en dónde está, no sabemos nada. Música Tranquil, tranquila, tranquila. Pon su mano bien. Hay mucho llanto. Mucho dolor. Mucha rabia. Lo que Martina hizo es casi igual que Carmen hizo. El dolor de los brazos. Mucha carga. Un hombre conmigo por el ejército. Completamente no sé por qué. No un guerrilla-guerrador, también no un activo político. Un hombre nunca se ha visto. Mucho dolor. Las dos mujeres buscan la confianza en una forma alternativa de terapia. ¿Quieres gritar? Grita, grita. No, 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 no. Sí, 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 así es, así es. Así es, así es. Respire profundo en la nariz y quita en la boca. Quita todo ese cansancio, ese dolor. ¿Se siente mejor después de la terapia? Sí, 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 un poco mejor. Un poco. Un poco. Mucha gente dice que no pasó nada. Por ejemplo, Ríos Montes dijo, no, no hubo genocidio. Hay mucha evidencia. Cuando él gobernó, ahí hubo mucha masacre en las comunidades. Y es por eso, para nosotros sí hubo genocidio. Este es un mensaje para alguien que dice que no hubo genocidio en Guatemala. Hubo genocidio porque mi papá fue uno. A mi papá lo secuestraron y lo llevaron a mi papá. Y no solo a él, sino que llevaron a otros vecinos. No solo hombres, sino que fue mujer y fueron violadas y hombres más fueron indígenas. A pesar que mi papá no tenía culpa, pero a él lo llevaron. Él no se había metido con una guerrilla, pero sí lo llevaron. O sea, hubo genocidio. Si hubiese hubiera habido genocidio, estuviera viva ella. No. Hubiera estado viva. Hubiera muerto. Entonces, ¿cómo puede decir ella que hubo genocidio si está viva? O sea, porque genocidio es el exterminio de un grupo étnico, de una religión. Ese es el exterminio. Sí, ya. La ropa apuesta del individuo. Si te das cuenta, es el pantalón que traía ahí el individuo que está ahí, en la mesa. ¿Este individuo, qué miembro era de la familia? Yo me imagino que era algún hijo. Bueno, tal vez hablamos de tres generaciones, ¿verdad? Hay abuelos. Si te das cuenta, esta gente, a mi parecer, no eran combatientes. Era gente civil. ¿Por qué? Mira los zapatos. Hechos de llanta. Es una llanta de carro. De un vehículo. Porque es gente pobre. Ese es su zapato. Aquí están los dos. Aquí está el otro. ¿Los zapatos eran dos pedazos de llanta? ¿Sí? Esa es la realidad de nuestro país. En muchos lugares todavía. Es decir, la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, se las ingenian. Impresionante, ¿verdad? Sí. Sí, a mí también me impresionó la primera vez que Lourinho no había visto así. Eso es más que todo lo que traen las cajas, ¿verdad? ¿Tienes muchas vestidas indígenas? Sí. Es realmente, principalmente mayas que se encuentran en las massagraves. 83% de los peces que se encuentran en esta caja es de la extracción. Y aún, hay gente que señalan en alto y alto que no era un motivo étnico. ¿Crees que es importante romper el silencio sobre lo que ha pasado en Guatemala? Claro, es fundamental, ¿no? Silencio y negación, diría yo. También. ¿Sí? Sí. Silencio por parte de las personas que sobrevivieron. Con mucho temor, ¿verdad? Entonces, eso impide que puedan expresarse libremente. Y, por otro lado, pues también la negación de parte de los perpetradores. O personas que estuvieron involucradas. ¿Y cómo es posible negar algo así si las evidencias están en esta mesa? Sí. Algunos de sus argumentos es que fueron personas que murieron en combate, ¿no? Que eran guerrilleros, combatientes y que, pues, por eso murieron, ¿no? Los traumas que ven son traumas de combate. En muchos casos hemos visto personas inmovilizadas, con las manos atadas, todavía con vendas, los ojos, manos atadas hacia atrás, piernas. Y, lo cual indica, por supuesto, que no podía estar combatiendo, ¿verdad? Sí. Estaba prácticamente indefensa la persona, ¿no? Sí. Y vemos disparos como lo que nos indica como ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Como al cráneo directamente, que en un combate es muy poco probable que sea una herida tan puntual, ¿no? Claro. Si tendríamos más lesiones en otras partes del cuerpo, sería lo más. Cuando en 1994 se ha creado un acuerdo de paz en Oslo, se ha creado un reporte con el maravilloso titel de la herencia de la herencia. Se ha creado que si la verdad no llega a la presencia, no se pierden los enemigos de la herencia y no se puede encontrar la verdad. La verdad no se pierde el dinero, ¿no? La verdad no se pierde el dinero. La verdad no se pierde el dinero. Sí, se pierde el dinero, ¿no? ¿Por qué? Sí, se pierde el dinero en Europa, se pierde la información. Sí, sí. Bueno, no todos. Esto es el Consejo de la Comunidad de Ex-Militares de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Nosotros somos anticomunistas, ultraderechistas. Ultraderechistas, pero no nazistas. Todas las señoras aquí en la mesa estuvieron en el ejército durante el conflicto armado? Sí, así es. ¿Y cuántos han tenido que matar? A todos los enemigos. ¿Algunos de ustedes tienen sueños de lo que pasó todavía? ¿O eso no existe en un ex soldado? Todos tienen la conciencia tranquila. Dicen que fuimos genocidas. Nosotros jamás quisimos atropellar a nuestro pueblo. La noticia que ha llegado a Europa, y sobre todo manejada por los grupos alzados en armas comunistas, han tergiversado la verdad del enfrentamiento. Al ejército le echaban la culpa de la matanza del aguacate. Y entonces vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a investigar a Guatemala. Él venía con la gran duda de ver que le habían contado que tirábamos a los niños así para arriba y la recibimos con la bayoneta. ¿Qué bayoneta? ¿Verdad? Y me dijo, mira, ¿y dónde están las bayonetas? El fusil Galil no usa bayonetas. Ah. Y no dicen que los tienen. Mentira. ¡Generablemente! En realidad estuve con la mancha de los maestros. No es como la verdadera laуда de todo el pueblo. En no es como un homónimo de la comunidad. No. Hien muerto porque estaban al izquierdo, porque estaban en el ejército o de la guerra. El genocidio es cuando matelos por el alino. Me he probado algo, pero no me he llegado. ¿Hay algo como un genocidio fallado también? Nunca. Fallado, ¿no? No hay. Porque nunca se dio la orden. La mentira ha ido construyendo la izquierda revolucionaria de una manera... ...de una vez sin sentido. Ellos no podrían decir que hay errores. Ellos no podrían decir que no hubiera. ¿Quieren escuchar un mensaje bonito de perdón? Adelante. ¿Quién se lo... a usted se lo voy a poner? Mi hijo. ¿Sí? ¿Cómo no? Esta muerte fue por una causa sin razón. Sin razón. Para nuestro pueblo maya. Quisieron exterminarnos. Quisieron... Es como eliminarnos. Que lo que hicieron ellos no estuvo correcto. No estuvo bien. Ahorita hay muchas consecuencias de esa guerra, de ese genocidio. Pero sin embargo, nosotros no le guardamos rencor. Que lo perdonamos desde el fondo del corazón. Porque no podemos desearle el mal también. El que mató. Nosotros le deseamos infinitas veces el bien. Porque lo que sembró, sembró un terror. Sembró algo malo. Pero lo que nosotros sembramos en ellos es el bien. Muchas gracias. Sabemos que nuestro Guatemala va a florecer. Esos sonidos de las hervas y los libres. Bienes, espérhos. Esos sonidos de un líder de la magia espiritual. En un líder de la magia espiritual. En el ciudadano. Segujojojo. se instaló un equipo de fútbol. Este equipo de fútbol, que se llamó el club social Deportivo Xeguyuk, se llama en vestir tradicional, para que se vea la confianza en un futuro. El club social Deportivo Xeguyuk Están bonitos tus tacos. ¿Son mayas? Sí, son mayas de la tela. ¿Tienen algún significado el rojo? Sí, es la sangre. ¿La sangre? El café es la tierra. ¿Y la sangre de quién? La sangre del ser humano y el amor. ¿Y es importante la sangre para los mayas? Sí, el color del corazón sin el amor. No podemos tener familia, enamorar, tener cariño. El corazón de la tierra. Qué bonito. Sí, porque para nosotros nuestra cultura es muy importante. Solo porque nos dicen a nosotros que somos indígenas no tenemos valor. Era como un árbol, lo cortaron. Pero pensaron ellos que estamos muertos, pero se olvidaron de que nuestras raíces, nosotros, pueden florecer. Escúchanos. Escúchanos. O tú que estás en el cielo, corazón del cielo. O tú que estás en la tierra, corazón de la madre tierra. El Nahual del juego de fútbol maya. A que su rivalidad sea únicamente futbolista. Que no sea una rivalidad personal. Que sean buenos. Que no hayan heridos. Que nadie se lastima. Que no hayan trampas. Que disfruten su juego. Hoy por hoy están defendiendo nuestra cultura. Cero conmigo de fútbol. ¡Ajulera, Duke Bharaba, El equipo está viendo el efecto del cambio, así que tres montajes en el marcador en estos momentos. Cuando Guatemala está en el corazón de la maya, estos son los dijeron una historia sobre el corazón de Meda-America, sobre cómo se trata de esa corazón. Y sobre cómo se trata de que se trata de los enemigos positivos. Los últimos 30 identificados. Domingo López Toma, Manuel Pérez, Augusto Chuchikín, Miguel Yat, Fats y Cali, Antonio de la Cruz, Antonio Tomás Hánchez, José Pérez Poma. Esta historia se trata de la fuerza de un pueblo que quiere salir. Paso por paso. Y se pregunta sobre cuántas generaciones necesarias que se trata de la fuerza de la sangre, que se trata de la fuerza de los enemigos. Y cómo se trata? ¿Dónde dejaron a nuestros seres queridos? Teacón Piscar, Macario Reynoso y Juan Mucucó. A pesar de todo, me gusta el lugar. Amo este lugar, sí. Es un lugar difícil, vos. Pero increíble también. Tiene tanta energía, tanta fuerza, tanta potencia que no lo he sentido en otros lugares. En un solo momento te cambia la perspectiva. Ella lo ve como un juguete. Es maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!